Bienvenidos una vez más a este su canal educativo e informativo. Yo soy Berfel Leonardo. Para mí siempre es un placer saludarle y compartir con todos ustedes informaciones de suma importancia relacionadas al sistema educativo. Somos 49,562 personas que están suscritas a este canal. Si todavía no te has suscrito, pues te invitamos a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Es la forma de enterarte de todos los videos que estamos subiendo. El motivo de este video es llevar esa voz de alerta a los docentes que, claro, están todos los docentes del sistema público que nos siguen, tienen cuenta en el banco de reserva, ya sea donde ahorran su dinero o donde también le paga el Ministerio de Educación. Y queremos alertar de una situación que está pasando en el banco de reserva. Al parecer es una situación ajena al propio banco, pero no sabemos bien qué hay detrás de todo esto. Sí queremos, pues, indicarle a las personas que tengan cuidado con esto. Miren, en la tendencia de Twitter, como ven acá, el banco de reserva aparece como tendencia número tres en Twitter, ¿verdad? Entonces yo, al ver eso, digo, ¿por qué el banco de reserva es tendencia? Entro a ver, y desde hace unos días, señor, está ocurriendo que se le envía un correo electrónico como este a los usuarios del banco de reserva, notificándole que el cliente como que ha solicitado cerrar todas sus cuentas. Un comunicado de seguridad del banco de reserva y todo eso, como ustedes ven ahí, dice aquí, estimado cliente, con el nombre de ese cliente, te informamos que solicitar, solicitate el cierre definitivo de tus cuentas con reservas. Esta acción tendrá un periodo de 12 horas a partir de la recepción del mensaje. Es necesario hacer, no es necesario hacer nada si no fuiste tú. Tú acepta tu banco personal y valida los datos y verifícate aquí. O sea, ese verifícate aquí, cuando les da, va a llevarte a una página que va a simular ser el banco de reserva, pero que no es la página del banco. Entonces, esas personas van a empezar a llenar un formulario, un grupo de preguntas con sus datos personales. La recomendación es que si le llega un correo como este, no sea solamente del banco de reserva, de cualquier institución bancaria, lo que sea, no hagan caso. Vayan ustedes personal al banco y hagan su asunto, porque estos son situaciones. Miren aquí, por ejemplo, esto también es otro asunto. Ustedes saben que las instituciones bancarias tienen lo que es correo con dominios institucionales. Y aquí tenemos un dominio de Hotmail normal. Ya eso a una persona que sepa de estos asuntos le va a generar una alerta, una alarma. Acá, espérate, está bien, pero ese correo que me está llegando o la persona que me está enviando ese correo es de Hotmail, no es del banco, es una cuenta de correo normal, corriente, la que usamos todos. Entonces eso genera una alerta, pero quizás no muchas personas se detienen a ver todas esas cosas cuando le dicen que sus cuentas van a ser cerradas en un periodo de 12 horas y todo ese tipo de cosas y que le dé aquí para cancelar ese asunto. Hay muchas personas que caen y han caído muchas personas relacionadas a esto. Miren, por ejemplo, ese otro, muchas publicaciones relacionadas a esto. Yo quiero ver un video que miren aquí. No quiero de verdad irme por el lado político de esto, sino una forma de alertar. Esta gente ha sido estafada del mismo Ban Reservas. Miren aquí todas tienen el mismo, el mismo testimonio. Que desde el Banco Ban Reserva le han robado todo su dinero. Y no ching, sino mucho. La mafia que tiene Ban Reserva, la mafia que tiene Ban Reserva se tiene que acabar. ¿Cuánto usted le quitaron? 154 mil pesos. ¿Cuánto? Dicen él, 154 mil pesos. Escuchen, señores. ¿Cuánto le quitaron a usted? 170. 170. ¿Y a usted, joven? 78. 78. ¿Y la irresponsabilidad de este banco, el Banco de Reserva? Ya no vamos a seguir viendo más eso. Bueno, esa es la situación. Ustedes que son docentes del Ministerio de Educación, tengan cuidado con entrar a esos enlaces. Si se lo envían, no hagan caso a esas cosas. Esas son las medidas de seguridad que dice Ban Reserva. Nunca comparta tus informaciones financieras, claves o códigos de seguridad con correo electrónico de tercero. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Evita entrar a link poco confiable, o sea, enlaces poco confiables. Simplemente tiene que entrar a la página Ban Reserva directamente. No descargues archivos de correos o destinatarios sospechosos. Eso también tiene que tener mucho cuidado con eso. Recuerda que el banco nunca te va a pedir una foto de tu tarjeta. Eso no te lo va a pedir el banco. Código de seguridad o código. Ningún tipo de código te va a pedir el banco. Entonces, docentes tengan cuidado con esos asuntos que cualquiera puede ser víctima de esto. Tengan muchísimo cuidado y pasen feliz resto de la tarde.